Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Sumarme a las palabras que ha dicho Carmen Bonilla, concejala de Bienestar Social, que efectivamente es el primer año que hacemos este acto en el Ferrer y Guardia, en el nuevo centro de mayores. Bueno, pues, saben que en todo momento, es decir, no quiero faltar a ninguna de las reuniones o de los actos que hay programados durante estos días, no solamente por la parte de las asociaciones mayores, sino también en los centros municipales que tenemos destinados, que como bien ha comentado, tenemos Loranca, el Ramón Rubial y el Ferrer y Guardia en este sentido. Espero y deseo que la segunda fase de obra de este centro no genere muchas molestias. Ya saben que en algún momento determinado, pues, lógicamente, la generan, porque hay que seguir avanzando. Creo que, además, lo que estamos haciendo en la primera planta, junto con la modificación de la fachada para darle un mayor calor a este centro, pues va, lógicamente, en beneficio de la comunidad, de todos los vecinos y todas las vecinas de nuestra ciudad. Como bien comentaba Carmen, nos comprometimos, lógicamente, a hacer este centro, convertir este centro en un área que es donde quizás más concentración, más ciudadanos y ciudadanas de mayores hay en nuestra ciudad. Y era conveniente, ya lo expliqué, cuando hicimos la presentación y después la inauguración, el dotar a la ciudad de un nuevo centro que facilitase, lógicamente, las distintas actividades que se vengan programadas en él. Tengo que, en este caso, también agradecer, lógicamente, una vez más, lo hice en la inauguración, a todos los servicios municipales, tanto de urbanismo que hicieron el proyecto, como el desarrollo del mismo, a través de la Concejalía de Bienestar Social y, por supuesto, pues, a las personas del ayuntamiento que están, tienen su trabajo en este centro. A ellos, gracias, porque me consta que se está haciendo ya bastantes actividades. Vamos a ir incrementando, lógicamente, las actividades del centro. En los próximos meses se debe constituir el consejo de participación de este centro y, por lo tanto, daremos ya, pues, lógicamente, el desarrollo del mismo exactamente igual que los demás. Pero, bueno, hoy es un día de fiesta. Es un día que, seguramente, en los actos de asociaciones, en el Ramón Rubial y el Loranca, que también lo tengo puesto en agenda, estaré con muchos y con muchas de ustedes. Pero hoy quiero aprovechar, por si alguien no va a esas actividades, quiero aprovechar, pues, para agradecerles, ¿no? Agradecerles, fundamentalmente, su compromiso con la ciudad. Su compromiso, no solamente con la DEA, sino también con el conjunto de las vecinas y vecinos de Fuenlabrada. Decirles que veo caras aquí, como suelo decir, que llevan tanto tiempo como yo, viviendo en esta ciudad, cerca de 40 años viviendo aquí. Y hemos visto cómo, entre todos, hemos conseguido cambiar para mejor la ciudad de Fuenlabrada. Y esto no cabe la menor duda que se debe también, pues, a muchas vecinas y vecinos que, de forma altruista y anónima, han trabajado junto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada para transformar la ciudad. Pero hoy vengo especialmente para felicitarles las fiestas, ¿eh? Para felicitarles las fiestas navideñas, con esta gran programación que hay en la ciudad, que estoy deseando, por otra parte, que llegue el sábado para descansar un poco, porque la cantidad de actividades que hay en la ciudad es tremendo. Desearles felices fiestas y que el 2018, pues, venga con salud para todos y para todas. Y, por supuesto, también, como suelo decir, me lo irán durante estos días, que nos acordemos de aquellas vecinas y vecinos de esta ciudad que lo están pasando mal, porque tengan una situación de desempleo y, ojalá, haya empleo para todos en 2018. Por mi parte, nada más. Así que agradecerles nuevamente su presencia. Ahora creo que vamos a disfrutar con unas actuaciones. Yo estaré hasta las 11 y cuarto, un poquito más, porque tengo también una agenda que tengo que cumplir. Pero, bueno, nos iremos viendo en este caso y agradecerles. Llega Javier Ayala, que ha estado presentando los presupuestos para el 2018 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, gracias, Javier, por estar aquí. Y, por otra parte, pues, anunciar que en el 2018 ampliaremos el Centro de Mayores de Roranca, en una zona que está colindante. Lo vamos a mejorar también. Y, por lo tanto, seguimos invirtiendo en lo que son las políticas de los mayores de nuestra ciudad. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y vamos a disfrutar de la fiesta. Muchas gracias.